Rodrigo es el director médico de piel clínica, es cirujano, dermatólogo. Este es un láser tulio infraccionado de 1927 nanómetros que penetra a nivel de la epidermis. Entonces tiene la ventaja de que el periodo de recuperación es mínimo y de que se puede combinar con otra serie de tratamientos. Espérame, ese es el que me hice la semana pasada. Exacto, es el que te... Yo me hice el protocolo para rejuvenecimiento. Y lo que hace, obviamente, unos surcos imperceptibles adentro de la piel. A nivel de la epidermis. Para que puedas meter cualquier solución, células madres, stem cells, lo que sea. Exacto. Y te penetre mucho más. ¿Para quién es el ACMD? Uno es para manchas, dos es para rejuvenecimiento, tres es para caída de cabello, cuatro es para penetrar diversos tratamientos. Entonces esto es como que lo básico. Y cinco, lo usamos sin ningún tratamiento para producir rejuvenecimiento. ¿Cuál es la gran ventaja? La recuperación. ¿Cuál es la otra? Prácticamente las sesiones se hacen cada dos o cuatro semanas, como están los estudios. Este aparato, que es de Corea del Sur, y Rodrigo es uno de los pocos que los tiene en México. Sí, afortunadamente... Y lo tienes en Millán, en Polán. En Millán. Estamos entre, al lado de Antara, entre el Hospital Español y Antara. Entonces, ¿es Pier Clinic? No, 90-00-46-27. 46-27. Muy bien. Ahora, hay un WhatsApp por si quiere mandar un mensaje. Es 55-85-70-17-87. En Twitter es arroba Pier Clinic, Rodrigo Derma, o en YouTube, Rodrigo Derma, o www.pierclinic.com. Muchas gracias, querida. No, al contrario, Marta.